Caballeros, buenas tardes y bienvenidos a la serie de nuestros amiguitos los teutones. No sé si el capítulo de hoy va a poder ser tan largo como lo habitual, porque voy con el tiempo un poco justo que he quedado básicamente, chicos, con el Kai para conspirar e intentar ganar la partida de esta tarde. Voy un poquito pillado. Me estáis diciendo varias cositas que vamos a mencionar rápidamente. Por ejemplo, cuando se viene la serie con Bizancio, chicos, os confirmo que la campaña con Bizancio va a ser la siguiente después de esta. Una vez nos terminemos este logro, vamos a ir a por el logro de Bizancio. Es que aún no tenía claro si lo iba a querer hacer en directo o grabándolo. El problema de hacerlo en directo es que es una partida en la que seguramente haya que hacer muchísimos reinicios y al tener que hacer tanto reinicio va a ser, yo creo que va a ser bastante complicado que sea entretenido al menos el comienzo, ¿vale? Pero bueno, por ejemplo, Volkan dice que es una tontería, pero hace Ilú que te lea el Gran Trax al principio. Nada, hombre, soy un mortal del final, como cualquiera. Puedes seguir confiscando tierras y poner más puntos de monarca. Eso es cierto, tío, dice Apolo, ¿vale? Deberíamos hacer eso. Grandes los teutones y los maoríes, grande Víctor, se nota que es un hombre de cultura. Trax, ¿podrías después de cada guerra que acabes dar una vuelta por el mapa a ver cómo van el resto de países? Me parece bien hacer eso, nos lo dice Mocho. Santiago nos dice, sea como sea la historia del final, Polonia siempre es conquistada por los prusianos. Son fechts, eso también. Jodin que nos dice que le puedes intentar declarar la guerra a Bohemia para llamar a Austria. Tía, el tema es, o sea, no es mala idea eso, Jodin, el problema es que Bohemia es el emperador, ¿vale? Entonces, como veis, acuden ciento y la madre a la guerra. Bueno, no lo estáis viendo, claro, no lo estáis viendo. Voy a, claro, es que estoy aquí con lo del civi, tío. Voy a hacer esto así un poquito más pequeño. Claro, es que estoy con lo del civi, pero ya veis que vienen ciento y la madre, ¿vale? Veis que vienen ciento y la madre y que eso en general, pues como que no nos compensa mucho. Entonces, pues eso. ¿Deberías desarrollar para sacar las instituciones incluso jugando en Europa? Nos dice Pain. En general hay que desarrollar siempre para sacar las instituciones, pero siendo honestos, es una partida en la que no he rusheado cosas para tener muchos puntos de Monarca, como por ejemplo haber pillado económicas de primeras o haber pillado innovativas de primeras. Entonces, no me sobran los puntos de Monarca. Si hubiera planteado la partida de otra manera, como suelo hacerlo normalmente, normalmente tengo más puntos de Monarca y puedo spawnear las instituciones. En este caso no lo estamos haciendo así, principalmente por un desafío personal, chicos. Y es que estoy cansado de pillar innovativas de espionaje en todas las partidas porque son el mejor combo que puedes pillar al comienzo de una partida de Europa Universalis 4. Porque te sacas muchos más puntos, te abaratan mucho los consejeros, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, eso ha sido a modo de recurso personal porque si no siempre es lo mismo, ¿no? Como la gente que pilla económicas y cantidad, que lo pilla todo el mundo. Migu King que nos dice que soy un cobarde, que lo tengo que hacer en directo para declarar la guerra francial-automano. Vale, para los que no lo sepáis, en los directos podéis acabar declarando la guerra, haciendo que declare la guerra a alguien. Vale, y luego Hayako que me dice que qué tal mi inglés porque nunca me ven por las partidas multijugadoras de creadores. Chicos, no me gusta jugar a MP en directo. No me gusta jugar a MP en directo, no lo disfruto, lo he dicho en distintas ocasiones. No me lo paso bien jugando a partidas multijugadoras en directo, chicos, lo siento mucho, ¿vale? No lo disfruto, no creo que esté ni a jugar la MP, divertirme y conocer a la gente, ni a entretener al chat, a pasármelo bien con vosotros, a hacer como un streaming más divertido. Que al fin y al cabo es hacer un show, ¿no? Las cosas como son. Y eso, chicos, esa es un poco mi opinión y mi resumen de los comentarios del último capítulo. Espero que os mole y eso os animo a seguir comentando. He puesto música, pero no sé por qué nos está oyendo. Voy a subirlo un pelín. Vale, vale, y vamos a continuar con nuestra campaña que llevo dos días sin jugar y, tío, cuando llevo dos días sin jugar se me olvida un poco qué estábamos haciendo. Pero en general ya os digo que va a ser rollo conquistar a los polacos o conquistar a Dinamarca. De hecho, conquistar Dinamarca me gustaría especialmente. Vendría a Polonia, pero puedo llamar a Noruega, a Austria y a Moscovia. Y a... Vale, esta guerra la podemos ganar. Esta música de piano no me convence para esto. ¿Cómo digo? Bueno. Bueno, lo que digo, chicos. Esta guerra la podemos ganar. 100%. Vale, joderíamos a... Ah, el tema es que estamos con humillación. Entonces no me renta. Y atacar a Polonia... No viene Moscovia. ¿Por qué no viene Moscovia? Porque está endeudada. ¿Viene Dinamarca? A ver, esto lo podríamos ganar igualmente. Esto lo podemos ganar igualmente. El tema es que creo que prefiero declararle la guerra a Dinamarca. Vamos a hacerle reclamaciones. Es que prefiero declararle la guerra a Dinamarca, chicos. Porque me interesa más conquistar de cosas a Dinamarca. Y probablemente entremos en Suecia, ¿vale? Rollo intentar quitarle Godlands. Estaría muy bien. El tema es que no tengo barcos de transporte, ¿verdad? ¿Puedo hacer barcos de transporte? ¿Ganaré navalmente? No lo creo, ¿eh? Pero voy a hacer 5 barcos de transporte, por ejemplo. 1, 2, 3, 4 y 4 más 1. Hay ciertos números que mejor no decir en voz alta. Vale, y me queda espacio para hacer algo más de flota. Podría hacer unas galeras. Vamos a hacer dos galeras. Incluso me podría pasar. Vamos a hacer galeras aquí, ya que están sin hacer nada. Aquí sacar 10 de diplomático me gusta. Hombre, la red de espionaje sobre Polonia estaba bien, pero tampoco es que me interese mucho. Vale, entonces... Me encantaría llevarme Godlands en esta guerra. Porque es parte importante de nuestro nuevo comercial. Y en general a ver qué conquistamos, tío. En general a ver qué conquistamos, chicos. Porque la coalición está ahí. ¿Puedo poner los diplomáticos a países indignados, por ejemplo? No sé, algo harán. Y este se lo puedo poner a... Aliados. Vale. Y ya digo, con Polonia le vamos haciendo reclamaciones, pero en principio no le vamos a querer conquistar nada por evitar la coalición. Bohemia está cobrando. Eso es buena señal siempre. Defensor contra el palatinado. En la conquista el palatinado de Koblenza. ¿Puedo ver esta guerra? Fuerzas armadas. ¿Cómo se veían las guerras en curso? Se ven en el Skanderberg, ¿verdad? Guerras actuales. Pues no la estoy viendo, ¿eh? Guerra conquista palatinense. Claro, es que si estuviéramos nosotros dentro del Sacro Imperio, otro gallo cantaría, ¿eh? Y nos va a fastidiar bastante el Sacro, supongo. Pero bueno, no es grave. Espero ganar a la flota de Dinamarca, tío. Si no ganamos a la flota de Dinamarca es un problema, pero bueno. Y a ver si con los barcos de transporte, pues, de dejar un stack en Godland y podernosla llevar, ¿sabéis? No quiero que sea el objetivo de guerra. El objetivo de guerra han de ser estas. No sé si se las quitaré por molestar a Moscú. Y mientras, Moscovia paga sus deudas. Vamos, Moscovia, paga tus deudas. Vale, no sé si tengo uno de construcción de red de espionaje. Ah, tenemos consejeros bastante decentes ya, ¿eh? Vale, tengo que subir la tecnología diplomática. Y aquí solo nos faltaba la económica. Que habría que coger la siguiente tech, sí o sí. Que es en cuatro años. Vale, no está mal, no está mal. No está nada mal. No sé, ya digo, no creo que le ganemos navalmente, ¿eh? Pero bueno, por pelear. Y aquí no hay ninguna provincia que quiera especialmente, ¿no? Ganado, suministros navales y grano. Nada, son un poco basurientas estas provincias, seamos sinceros. Claro, y aquí estamos haciendo cores todavía. O sea, que esto lo habíamos conquistado recientemente. Vale, vamos a seguir metiéndole reclamaciones a Polonia por tenerlas. Garantiza la independencia de Wallachia. Y sigue con la unión personal de Lituania, eso me sorprende. Que a día de hoy continúe la unión personal de Lituania. Me extraña, ¿eh? Sinceramente. Normalmente está como muy débil para mantenerla, ¿sabéis? Dinamarca está en guerra. Wow. It's free real estate, entonces. Viene Polonia, pero no acude Frisia. Y viene Moscovia. Claro, el tema de que venga Moscovia son los asedios un poco. Pero venga, vamos a darle caña, tío. Llamo a Noruega. Tiene 6k. Nah, que le den por el culo, ¿no? Si quiere venir luego de free le llamamos, pero... Viene Polonia también, ¿eh? Viene Polonia. Nah, vamos allá, tío. Voy a asediar estas provincias sobre todo. Y luego intentamos echar a Polonia de la guerra antes, ¿vale? Vale, voy a dividir este ejército en dos. Vamos a asediar todo esto. Y este... A ver, bien podríamos mandarlo a asediar Polonia. Si le puedo echar rápidamente de la guerra. Por intentarlo, ¿sabes? Aunque igual ese ejército nuestro se nos estampa. Peskov se ha adelantado a mí. No pasa nada. No pasa nada porque no tenemos por qué llevarnos eso. Vale, sacar poder diplomático o sacar poder militar. Creo que voy a optar por el poder diplomático, ¿eh? Aunque es cierto que el poder militar nos da profesionalismo, ¿eh? Que eso está brutal. Y 20% de moral. 20% de moral es una locura. ¿Pero qué hago con tanto militar, tío? Si tuviéramos las ideas de... Nah, voy a pillar esto puramente por la... Por el conflicto... Por la situación diplomática del país, chicos. Es duro. No es lo ideal, desde luego. Pero bueno. Puedo aquí hacer un bombardeo. Por acelerar un poco ese asedio. Vale. Y mi flota. Vale, voy a crear asediar Godland. A ver qué hace Moscovia, tío. A ver si no se caga encima. Muy fuerte. Por cierto, Stetting nos ayudaba. Que está asediando por ahí. Eso está bien. Consejero hereje. Vale, vamos a ganar... Vamos a ganar un poquito de prestigio. Y aquí voy a poner... Voy a poner de reputación diplomática de nivel 1 solo, de momento. Vale. Ok. Y estos tíos... Vale. Quiero que me desembarques en Godland. Eso es. ¿Puedo cruzar? Ah, tengo 13 barcos de transporte, a lo tonto. De lujo. Vale. Y este... Con este ejército vamos a reforzar en el sur. La prioridad es echar a Polonia ahora. A ver si le podemos humillar o hacer algo así... Traviesillo. Vale. Me están asediando aquí. Voy a poner... Edicto defensivo. Y Moscovia nos está centrando en el norte. No se está centrando en nada, en realidad. Vale. Cayó esto. ¿Tiene alguna fortaleza Polonia más? Aquí en Podol. Vamos a ir asediándole todo y echamos a Polonia de la guerra. ¿Vale? Prioridad máxima. Puedo completar una misión. Aliados fiables. Me dan una reputación diplomática durante 25 años. Perfecto. Y aquí tendría que tener dos vasallos. No creo que lo haga. Mira, podríamos llamar a Austria, ¿no? A Noruega. De gratis. Pero pasando, ¿no? Bueno, me ayudaría a asediar un poco por aquí. Le estoy llamando de Free, ¿no? Vamos a llamarle. Ya le farmearemos favores. Tampoco creo que le vaya a farmear favores en ningún momento a esta gente. Perder 10 de devoción. Preferiría que no. Vale, están asediando a Moscovia. Me gustaría que no le echesen de la guerra otra vez. ¿Cómo vamos? Contra Dinamarca solo un 12%. ¿Por qué no he tomado Godland? ¿Estoy bloqueándole? Sí. Pero no voy a gastar poder militar o sí. Voy bien de militar. Voy bien de militar. Podría gastarlo si queremos. Litone ocupó Uptie. Estoy viendo que van a volver a echar a Moscovia de la guerra, ¿eh? Porque está rayada asediando por ahí a estos tipos. Mandaría ahí un stack, pero es que se va a estampar, tío. Nah, sigamos asediando Dinamarca. Centrémonos en el objetivo principal. Besarabia habría que asediarlo también. Y puedo pillar la tech militar. Que me mejora un montón los cañones, tío. La tecnología 13. Pero vamos a esperar un poco. Me renta esperar un año más, por lo menos. Y seguramente dos. 140 educados por un montón de impuestos. Bienvenido sea. Es que no quiero hacer brechas, tío. A ver, si echan a Moscovia es una putada, ¿no? Pero bueno. Tampoco sé muy bien qué hace Moscovia. Y si Dinamarca rompiera la unión personal de los suecos. También estaría muy bien. ¿Cómo vamos? Menos 16% solo, tío. Y el asedio de Godland va más o menos bien. Es que no quiero dividir mucho a las tropas. Vale, eso no ha caído. Y a Noruega probablemente le echen de la guerra también. No sé qué está haciendo Moscovia, tío. Os lo juro. No le han asediado al final. Eso creo que es bueno. Y cayó Podole. Vale, ¿cómo estamos? 25%. Contará el vasallo también, imagino. Contará el vasallo casi 100% seguro, ¿eh? De que está contando... Mira, aquí le aniquilamos al ejército probablemente. Por favor. Aniquilación. Sí. Vale, perfecto. Y cayó Godland. Perfecto. Tengo el objetivo de guerra. Vale, ahora el tema es qué hacer. Yo me centraría en Lituania antes de ir a por los suecos o a por los daneses. Así que vamos a ir a Vilnus de momento. Con este ejército. Que es la capital. Vale. Voy a esperar a que pase un mes por los saqueos. Ahí está. Vale, y vamos a mandar estas tropas aquí a reforzar a Vilnus también. Mientras que continúe este asedio, este va a ser largo. Porque es mar. Es que no quiero desperdiciar poder militar, chicos. Vale, ¿cómo va Dinamarca? Menos 30%. Vale, Godland es sí o sí lo que quiero de esta guerra, ¿eh? Obviamente molaría pillar Estocolmo también. Pero va a ser duro. Vale, pillar la idea económica de la inflación. Sin duda estaría bien. Pero preferimos pillar la tecnología. Vale, aquí tengo cañones. No. Y aquí... Aquí tengo uno. Tendría que meter más cañones este ejército. Voy a hacer dos cañones más. Reputación mejorada. Perfecto. Más reputación diplomática. Vale, si caen estas dos fortalezas debería poderle dar alguna paz a Polonia. Que nos interese. A ver qué le pedimos a Polonia, ¿eh? O sea, obviamente la quiero dejar sola. Quiero dejar a Dinamarca sola en la guerra y cebarnos con ellos. Y no me quiero cebar en general mucho con Polonia, ¿vale? Por la expansión agresiva y esas cosas, chicos. Cayoves Arabia. Muy bien. Vale, voy a decirle... No, vamos a por este ejército. No creo que pueda hacer nada. Siento que tengo que hacer como más flota, chicos. En esta partida. Vale, ojo no me cace en el cañón. Saqueo de Vilna. Por 140 ducados sacamos 5 de profesionalismo. Me gusta. Aunque pille una deuda, tío. No pasa nada. Ya la pagaremos. Reclamaciones inventadas de Bohemia. Qué miedo me da Bohemia, tío. Qué miedo me da Bohemia, tío. Vale. Dinamarca... O sea, Polonia está al 70%. Le puedo pedir paz. Obviamente me molaría pillar provincias de Polonia, ¿eh? Esta es grano. Esta de aquí... Es caro, ¿eh? Le puedo humillar y tal, ¿eh? Y si le humillamos, esto me viene muy bien también. Y unas reparaciones. ¿Y esa provincia? Vale. ¿Y dinero? Vale, no le puedo pedir mucho. Es un 9%, o sea, es un 18% de expansión agresiva. No debería ser rollo una locura. ¿Sabéis? Esto es malo para nuestro poder administrativo, ¿no? Pero bueno. A ver, estamos en 34%. Vale, voy a dar el estado religioso. Y nos las vamos a apañar para volvernos a poner en 50%, ¿vale? Vale, ahora la cosa es conquistar a Dinamarca, ¿no? No puedo llegar por aquí. Vale, pero están asediando los rusos y tal. Lo que pasa es que están asediando todo para ellos. Y esto se lo han asediado a Noruega. ¿Puedo llegar a calmar? Vale, renovamos el monopolio, obviamente. Igual de veamos con militar, ¿eh? Me lo estoy planteando bastante seriamente. Me faltan cañones en general, ¿eh? Tengo que meter más, tío. Vamos a asediar calmar nosotros. Vale, voy a meter aquí un cañón más. Es que aquí me falta un cañón seguro. Vale, en septiembre, en enero pillamos esto. Vale. En enero pillamos esto, octubre. Espero no pasarme, creo que no. Es que ganó 12 de militar, ¿eh? Claro, ahora que hemos humillado vamos a ganar muchísimos puntos, tío. Espera aquí al cañón. Vamos a esperar al cañón, ¿no? Vale, se están peleando. A ver, el tema sería asediar la capital de Dinamarca, ¿no? A ver qué le podemos quitar. Claro, ya no vamos a poderle quitar un vasallo, ¿no? Que hubiera molado un montón. Wow, sí que tenía préstamos yo, ¿no? Claro, pillamos el préstamo de la burguesía aquel, tío. Vale, estamos en el 1 de enero. Voy a pillar la tecnología. Y de idea no podemos pillar nada. Tengo que pillar un reformista del ejército. Estaba poniendo uno de coste 3. Voy a poner uno de coste 1 de momento. Luego ya lo iremos evolucionando. Vale, y con este ejército puedo ir aquí. Vale, vamos para allá. Vale, vamos allá. Ok. El tema es que creo que a Dinamarca... O sea, a Suecia no le puedo pedir paz separada. Esto me lo han cedido a mí. Vale, molaría tener ese lanz. Realmente quiero Godland. Sobre todo quiero Godland, tío. No sé qué le voy a quitar a Dinamarca. Es que me da también un poco de cosa quitarle estos territorios, chicos. Porque creo que le sentará mal a Moscovia. Pero tampoco me tiene que importar mucho lo que piense Moscovia en este partido. Pero vamos, que va bien la cosa de momento, ¿no? Puedo mejorar los cañones. Pillo los que tengan más moral en ataque. Contra la IA, siempre. Vamos a Sonnen. Hay batalla naval. Hay batalla naval aquí, vamos allá. Saco un diplom... Saco un almirante. No, no voy a sacar un almirante. Ok, tengo... Otomanos declaró la guerra a Polonia. No sé hasta qué punto es buena noticia eso. Soy rival de Dinamarca. O sea, que si juego bien a Dinamarca en esta guerra vamos a sacar muchísima proyección de poder también. Aquí creo que no estoy bloqueando, ¿no? No, la flota está aquí. Debería reparar en verdad, pero bueno. Vale, Noruega está liberando su asedio. Que es que Noruega de vasallo hubiera molado un montón también y darle toda Escandinavia. Y tener un vasallo tocho en el norte. Y creo que aquí no puedo liberar a nadie, ¿no? No tiene ninguna nación liberable. Dinamarca seguramente algo tenga. Estonia-Finlandia. Y Finlandia de vasallo. Ojo, Finlandia de vasallo, ¿eh? Ojo, Finlandia de vasallo. Hacer un mega vasallo en Finlandia, tío. Me gusta la idea, ¿eh? La parte así un poco más... Que el problema de hacer un vasallo en Finlandia se comparte... La zona con nosotros, ¿no? Pero bueno, es un buen vasallo, tío. Esto es Galera. Vamos a traerla aquí. Cayó el Swerve. Muy bien. Puede pasar aquí. Vale, ¿puedo pillar la tecnología diplomática? Vamos a pillarlo. Antes de que sea muy tarde. Y la administrativa igual. Cuanto podamos, la pillamos. Agente de Bohemia. Supongo que en algún momento nos acabará atacando Bohemia. Si tiene como bastantes fuerzas. Sobornos caer más aceptados. Vale, la institución la estamos pillando ya, tío. Está bien eso, tío. Si de BA se la sacaríamos antes, ¿no? Vale, me están asediando. Igual rentaría cerrar cuanto antes la guerra. Estamos aquí ya con defensa local. Tiene que caer la capital de Dinamarca. ¿Qué le pillamos, tío? Voy a hacer un estado en Sadomiers. Bueno, pobre... A ver, si no se rompe ya la unión personal de... De Lituania con esto, tío. Yo ya no sé cómo coño se va a romper, ¿sabéis? Que ya es como un poco exagerado, tío. 10 de influencia papal. Perfecto. Voy a pillar uno de mercantilismo. ¿Qué tal vamos de mercantilismo, por cierto? Cayo Silanz. 46. No está mal. Vamos a apurar todo lo que podamos hasta el año 1600. Y a partir de ahí ya lo quitaremos. Vale. Pues venga, vamos a ver la paz a Lituania. A Polonia que diga... A ver, es que liberar Finlandia me pone muy burro, ¿eh? Y darle todo esto a Finlandia. Y tener un vasallo tocho. Me pone muy burro. Rello, darle toda Escandinavia a Finlandia. Me pone muy burro. No sé si es lo ideal, pero bueno, me hace gracia. Aquí tienen core. Y Rusia no tiene reclamaciones. Es que es buen país, ¿eh? Hay batalla en curso, ¿no? Vamos a esperar a que acabe esta batalla y damos la paz. Vale. Vale, porque humillar no sé si me subiría más esto. Me daría 32 de proyección de poder. A una mala podemos humillar. Eso está bien. Vale. Moscovia no lo quiere. Claro, esto se lo estoy concediendo a Moscovia. Fuck, entonces no puedo hacer esto. ¿Qué más vasallos tienes? Livonio. Suecia concede a Finlandia. Claro, es que es de Suecia. ¿Y Estonia? Estonia sale aquí. Es que obviamente no le quiero dar nada a Rusia. Puedo liberar Estonia, tío. Qué putada esto, ¿eh? Que se lo ha llevado todo a Rusia. Qué putada. Y aquí... Esto es mío. Pero aquí no voy a poder liberar Finlandia. Hay otra opción. Es alargar la guerra. Saco y que Moscú acabe dando paz. Pero dará paz separada y se llevará a algo. Entonces tampoco me interesa mucho. No sé, tío. A ver, una mala nos podemos llevar nosotros cositas. Nos podemos llevar a Landia. Pero claro, luego es difícil de defender esto. Y a una mala pillar esto yo también, claro. Pero siento que no avanzo mucho con esta guerra, tío. Si solo pillo esto, tío. ¿Y pillar aquí el sur? ¿Pillar la zona de Finlandia? ¿Es parte de nuestro centro comercial? No, es parte del siguiente. Pero tendríamos como una base aquí. Con la que poder seguir invadiendo a Suecia y a toda esta gente. Esto va a ser una coalición del copón, ¿eh? Si hago esto, tío. Es una sobrada esto, tío. No puedo hacer esto. Dos provincias. Pillo dos provincias. Aquí hay un fuerte, tío. Y es importante tener estas. Creo que sí. Y ya podríamos hacer reclamaciones y expandirnos por aquí. Vale, pues hacemos esto. Unas reparaciones, una humillación. Y dinero. Nos llevamos 115. Vamos a darle a sitio. Lástima no liberar Finlandia, ¿eh? Me habría molado un montón. Y sería como más fácil conquistar, ¿no? Junto a Finlandia. Vale, veremos en qué queda la cosa, tío. Ah, lo tonto he pillado algunas cuantas provincias. He pillado cuatro provincias. Mucha fortaleza. Puedes intervenir en caras contra otras grandes potencias. Puedo meter de rival a Bohemia. O a Moscovia. Pero a Moscovia no interesa ahora mismo. Esto es Dinamarca. Voy a hacerle reclamaciones antes de que se nos pete la red de espionaje. Y ahora puedo meterle aquí claims, ¿sabéis? Voy a hacerlo en Haaland y en Blekingen. De momento. Y a Polonia. Pues un poco donde podamos, tío. Lo que nos dejan los otros. Tarnov. Voy a meterle aquí unas claims, tío. Vale, el tema es que al conquistar tanto, pues tenemos luego problemas de rebeldes y por ahí, ¿no? Pero bueno. ¿Qué tal estamos de sobreextensión? 41. No es demasiado loco. 110 sonen, tío. Hemos pillado una provincia bastante buena, entonces. 7, 8, 8, 6. Está muy bien. Podríamos meter estas zonas en compañía comercial. Y nos ahorraríamos problemas. Y nos ahorraríamos puntos también. Creo que lo voy a hacer. No puedo librar aquí a nadie de vasallo, además. Voy a meter todo esto en zona comercial. Y así nos ahorramos un poquito de malestar. Y hacer cores también. Que los haremos, ¿no? Pero bueno. No sé. Voy a entrenar con estos y con estos también. Bueno, estos ya están entrenando. Vale, y podríamos hacerlo en las compañías comerciales. Pero Godland aún así sí que quiero que sea mía. Voy a priorizar hacer Godland Core. Y aquí lo subiremos de grado de centro comercial, etcétera, ¿no? Aquí deberíamos tener ya bastante poder. Un 68%. Estoy recaudando aquí, ¿verdad? He movido aquí mi centro comercial principal. Ya está, vale. Vale, 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 vale. No sé. No está mal, tío. Podríamos hacer mucha pasa por comercio, ¿eh? De hecho, si tuviéramos más modificadores y tal, podemos hacer un montón de dinero en el Báltico, ¿eh? Pero mucho, mucho dinero. Vale, tengo que confiscar tierras. Cierto. Estoy en 24. Y de vear un poquito también. Vale, si producimos Riga nos van a dar bastante pasta. O con Innsberg. Voy a hacer Riga. Vale, esto era darle dos clics aquí, ¿no? Ahí está, un poquito de dinero. Vale, el tema es llegar a 25. Voy a confiscar tierras. No ha habido rebeldes. Bien, estamos a 29. Nos falta hacer algún clic. Voy a hacer clics militares. Voy a hacer clics militares. ¿Qué diría Virtus? Vale, pero aquí no quiero. Quiero aquí. Por ejemplo. Y con esto estamos en el 31%. Vale, el objetivo sería llegar al 40 y meter otro bonus. Pero bueno. Como digo, creo que vamos un poco tarde con eso también, ¿eh? Pero bueno. Estamos en 94 de proyección de poder. Eso está muy guay, tío. Eso está muy, muy guay. Estamos sacando bastantes puntos en general. La institución sería un poco el problema ahora, ¿no? Que molaría bastante pillarla antes de las siguientes tecnologías. Podríamos debear en Marienburgo con militar. Cambio mensual de autonomía y poder comercial. Se podríamos debear aquí, ¿eh? Por acelerar un poco la imprenta. A ver, el militar me lo puedo gastar aquí realmente, ¿no? Sí. Voy a darle a muerte... Bueno, espera. 0.13 y aquí 0.21. Nación fronteriza con imprenta. Es que eso ayuda un montón, ¿no? 26. Espera estar en el 89. Voy a estar en el 89. Quitó el poder militar. Yo le esperé estar en el 73. Pero creo que no lo podemos acelerar un poco. Podría gastar más puntos, ¿no? Que eso al final nos va a acabar ahorrando. ¿Qué tal estamos? Estamos bien, tío. Realmente nos puedo gastar. Nos vamos a quedar atrás con la tecnología... Con las ideas, pero bueno. Vale. Vamos a debear Marienburgo. Aunque es súper caro. Podría haber puesto el edicto, ¿no? Ahora que lo pienso, pero bueno. Uf. Voy a ganar autonomía. Ya bajaremos la inflación, tío. Se acabará bajando. Por cierto, Suecia en guerra contra Dinamarca. Independencia. Sí. Sí, 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 sí. Vale, habría que hacer reclamaciones a Suecia. No nos han metido coalición, por cierto. Pero eso, si nos podemos expandir por el norte de Chile... Moraría un montón, ya digo, sacar... Sacar Finlandia. Y tener un mega vasallo súper tocho. ¿Moscovia sería da por los otomanos? ¿What? Los otomanos están muy tochos, ¿eh? Puede que tengamos que acabar yendo a la guerra con los otomanos... ...por conquistar la región rusa, ¿eh? Ya os lo adelanto. Ya os lo adelanto que eso no está del todo fuera de nuestras posibilidades en la campaña. Vale, pues cuando acabe la tregua con Suecia y demás iremos a la guerra contra ellos. Pero 100%. Vale, esto es en el 69. Y ahora es en el 65. Le voy a dar con diplomático ahora. Vamos a aprovecharlo. Estamos pagando la corrupción. Finlandia... Suecia igual se va a poner un poco más tocha. El tema es que a Dinamarca yo creo que no le vamos a querer atacar mucho más, al menos inmediatamente. Obviamente que voy a hacerme con toda la región de Dinamarca, ¿no? Sobre todo que no la metan en el Sacro Imperio. Eso es lo más importante, yo creo. Vale, esto está un clic en el 62. A ver si ahorrando suficiente pasta lo podemos pagar todo de golpe. La institución... De hecho casi lo podríamos dejar ya, ¿no? O sea, que acumulamos dinero y tal. Siendo que sea el año que viene vamos a empezar a ahorrar puntos ya. Que se vayan para las tecnologías. O las ideas en su defecto. Eso ya lo veremos. Pero quiero decir, voy a dejarlo ya. Que fluya y a ver cuánto nos cuesta. Si podemos pillarlo del tirón. En principio... A ver, a una mala, el hecho de estar presente en Marienburgo debería hacer que se expandirá más rápido en las provincias vecinas. Bohemia inventó una reclamación. Una perfide y vil reclamación. Ahí tengo que hacer los cores, ¿cierto? Hay que hacer cores. De hecho podemos tener rebeldes. Fácilmente. Bueno, Goldlands está haciendo, ¿no? ¿Me queda alguna deuda de pagar? Vale. No, no me quedan deudas de pagar. Tengo muchísima inflación. Y Lituania sigue sin romper la unión personal. Qué raro, tío. Qué raro, ¿no? Vale. Suecia le voy a meter una reclamación en Estocolmo. Por lo que pueda pasar. Ya digo. No sé si me molaría más tener como un mega vasallón en toda Escandinavia. Me haría como gracia, tío. Tengo un vasillo tochísimo. Vale, Goldlands. Lo vamos a hacer core. Y esto quiero subir aquí al centro comercial. ¿Cómo estamos? 69. ¿Cómo podemos llegar a más, eh? Vale. Debería hacer estos cores. La verdad que deberíamos hacer estos cores Son buenas provincias además F por la tecnología supongo y tal, pero bueno Y también hay que acumular dinero, ¿no? A ver si vuelven los monopolios pronto Bueno, creo que tardarán, ¿no? Porque han salido como al principio del capítulo, o sea que O sea, vuelven los monopolios en el 66 O sea que queda bastante Voy a poner... Hombre, podemos poner este hombre Nada, voy a poner defensa local de momento Sí Vale, ¿cómo va esto? 1169 Puedo acumularlos Puedo acumularlos, puedo bajar las fortalezas Aunque va a haber rebeldes, debería esperar los rebeldes O los podemos provocar Provocar es gratis, ¿no? 14k Estoy dispuesto a gastarme puntos aquí Vamos a matar a los rebeldes y bajo los fuertes, ¿vale? Y los gotlandeses Fuck, ¿van a ser rebeldes en Gotland? Tiene disturbio, tío Cultural no aceptada Podríamos aceptar a los... Claro Podríamos aceptar a alguien, supongo A ver Nacionalistas de Livonia Provocar revuelta Vale, salen aquí Vamos a por ellos Aunque pierda aquí manpower Pues yo que sé A ver si lo gastamos en algo Vale, vamos a por los polacos ahora Polacos, ¿cuántos van a salir? No puedo sacar a los polacos Pero a los de Gotland, sí Vale, voy a... Moverflot Mis tropas a Gotland Movemos todo a Gotland Y provocamos a los de Gotland Y así puedo bajar los fuertes tranquilamente Sabiendo que no vamos a tener rebeldes O que no nos la van a liar Y empezar a ganar un poquito más de dinero Me gusta Suecia independizándose, tío No sé cuándo podremos ir a la guerra contra ellos El hijo del mercader, claramente En el 73, en 10 años Vale, Gotland Provocar revuelta 12 Ks en una sola provincia Ay, si me ha muerto el general Fuck Liadita eso Pero bueno, no pasa nada Vale, puedo bajar el fuerte de Gotland Incluso... No me lo voy a cargar Porque creo que es como un fuerte muy útil En general los fuertes en las islas me gustan, tío Vale, faltarían los nacionalistas polacos Y los particularistas teutones Pero creo que me la voy a jugar ya a bajar las fortalezas Vale Eh... Impuestos injustos Ganemos devoción, supongo Vale Perdón Vale, de esto yo supongo que vamos a ir bien Porque esto sale en 7 años Es cuestión de poder pagarlo, ¿no? Si ganando 13 cada mes Creo que podremos hacerlo En cuanto uno de estos pase el 50% Vamos a matarlo Vaya general Más decente nos ha salido Tenemos bastante tradición, tío Y molaría mantenerla, en verdad Pero bueno Vale, vamos a hacer reclamación Joder, son buenas provincias, eh Voy a hacerlo en Bornholm Por llevarnos la isla en algún momento Que si al final en provincias costeras También está muy bien Porque podemos tener más flota Más potencia de comercio Etcétera, etcétera, etcétera Y a Lituania habría que pegarle también Le vamos metiendo claims en... Claro, las claims sobre Lituania Hay que hacerlas sobre Polonia, ¿no? Realmente El 27 de marzo del 65 Hay que esperar un año Bien Claro, y me molaría un montón Desarrollar toda la industria De paños que tenemos Y lo que molaría también Es que el Sacro Imperio Dejase de ser Bohemia el Emperador, tío Y empezar a hacer algo de chanza Empezar a hacer algo Empezar a trabajar con esta gente, ¿no? Vale Hombre En Plock Vale, vamos a por ellos, claramente Ahí está Los matamos Y conseguimos Lealtad De la nobleza Y eso Vamos a ir confiscando tierras Y tal, ¿vale? Para Para poder poner más Más cositas Vale Particularistas Teutones ¿Cuántos salen? 13k Fuck Bueno, no está mal Sí está mal Me da tiempo a que pase un mes ¿Qué día llegan? 11 de septiembre Fuck 22 de septiembre Tienen que llegar el 1 de octubre Ahí está Pillan un poco de moral Y espero que ganen con eso Venga, gáname, tío Bien Vale, sigue entrenando Tratado de filosofía natural Vamos a ganar lealtad Que no hacemos cositas con la lealtad Vale Necesitamos conseguir un poco de dinero Lo bueno es que creo que Mientras tanto la institución Se está expandiendo Lo que pasa es que irá muy lenta Hombre, 66% No va tan lenta Voy a poner aquí el edicto De extensión de la institución Y voy a quitar el resto de edictos Que lo estamos manteniendo Tontamente Sin edicto Ya los iremos poniendo ¿Vale? Los esfuerzos de avances Los podemos dejar Y ya los pondremos ¿Vale? En general Se nos dan muy bien Las fortalezas defensivas Y tal O sea que No hay mucho problema De momento no veamos Cobia súper Demasiado tocha, tío El tema es que ya Os digo que la La región de Rusia Es realmente grande O sea que es posible Que los otomanos Tengamos que acabar Yendo a la guerra Con los otomanos En esta partida No quiero perder dinero Tío No quiero perder dinero Tío Vale Convocar a la dieta Una iglesia En Reval Esto es Manpower Y esto es Moral Y Lealtad de la Burguesia Si hago más flota Que Dinamarca Que son 34 barcos Me gusta Pero creo que Prefiero de Bear Militar En este caso Siempre nos viene bien De Bear en general Así que Luego podemos ir Haciendo edificios De Manpower Aquí de hecho Podríamos llegar A hacer uno Vale Y en Danzig Si pillamos la institución Debería ser más barato Todo Dos al mes En el 66 Esperamos tenerlo Vale Sigamos ahorrando Sigamos ahorrando No voy a pillar ninguna tecnología Hasta que tengamos Cogido la institución Y aún así Un falta en unos años O sea que estamos bien Mira Ahora nos cuesta mil solo Porque ya está presente En dos provincias En cual es la otra Ah mira Ya lo tenemos en Sonnen Que bien No sé si es lo ideal Meterlo todo esto En compañía comercial Pero bueno Es una opción que tenemos Y vamos a aprovecharla Al menos de momento Tampoco es que nos Sobre mucha capacidad De gobierno Que a ver si nos va creciendo Por cierto Estaría bastante bien Vale Vale Y me gustaría ir conquistando Ya Lituania Vale Voy a volver a meter Una red de espionaje Aquí La tregua con Lituania Debería acabar antes Incluso ¿No? ¿Cuándo acaba la tregua Con Lituania Y con Polonia? En el 68 En tres años Podríamos ir a la guerra Contra esta gente En tres años Tres años Lo veo bien ¿Eh? Vale Aquí voy a hacer Reclamaciones Un poco Donde podamos Ya lo acabaremos Conquistando todo esto Me comparten La institución Bienvenida sea Vamos a aprovecharlo ¿Eh? Quiero que esté Bien barata La institución Ahora deberíamos Progresar a toda leche Cuatro al mes Flipas Uno al mes Tres al mes Flipas 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 Vale El problema un poco Que estoy viendo Es el tema De la unidad religiosa Con eso nos van a fastidiar Un poquito Yo creo Vale Nueva reforma gubernamental Eh vale El mercader aquí Del tirón Obviamente Vale La separación de poderes Podemos optar A menos Disturbio nacional Modificador de estabilidad De menos 10% Y 20% De absolutismo O fuego De líder de tierra De devolución anual Y menos coste Del tratamiento severo Creo que voy De una A por El modificador de estabilidad Y el absolutismo Eh máximo 20% De absolutismo ¿Sabes? Y podemos pasar a ser Un gran Eh Podemos pasar a ser reino Que no está mal Y tenemos un diplomático más De puta madre Vale Pillamos dineros ¿Cómo va la institución? 900 Me espero un poco más Es que creo que me puedo esperar Un poco más Eh full ratilla No tengo ninguna prisa Por pillarla ya No tengo por qué gastar No tengo por qué gastar Ya el dinero Y luego podemos hacer Un montón de edificios Podemos hacer factorías Podemos hacer Edificios de manpower Iglesias Mercados Podemos subir algún centro comercial Al nivel 3 Incluso Para hacer máximo dinero Voy a subir relaciones Con el papa Que hace tiempo Que no lo hacemos Probamos el monopolio Y así puedo tener Hechos edificios de producción Antes de avanzar de era Vale Antes del 68 Deberíamos tener Todo un poco hecho ¿Eh? Pierdo aquí prestigio No quiero perder Eh Administrativo ni de coña Aquí ganamos prestigio también Vamos súper bien de prestigio Vale Esto es en 4 años O sea que prisa Igual a 0 O sea Podemos esperar 4 años A pillar la institución Literalmente Y en 4 años Sería súper barato Rollo en el año 70 Quiero decir Pudiendo esperar A que sea más y más barato No hay por qué no hacerlo ¿No? Y estoy ganando 15 Y eso que estamos pagando Un 1% ¿No? ¿No? No hay como gastos diplomáticos No lo estoy pagando a alguien Tío Lo de la institución Durante unos años Vale En Suecia nos han descubierto En Polonia no Voy a hacer reclamaciones En provincias de Lituania Que me interesaría Expandirme ahora un poco Por aquí No son muy buenas Como digo Las provincias de Lituania Hierro por aquí A ver Luego aquí hay provincias En las que sale carbón Más tarde Pero espero que no llegue La partida tan tarde Vale Nueva misión Hacer un tesoro Más reducción de la inflación Qué bueno es De hecho la inflación Es un problema grande Que tenemos Si fuera muy sobrado El poder administrativo La podríamos gastar Vale Vamos a confiscar tierras Estamos en 38 Estamos en 38 Puedo debear algo Vamos a debear algo Vale Algo militar Bueno militar Deberíamos ahorrarlo En verdad Voy a gastar diplomático Aquí en tela Por ejemplo Voy a ordenarlo Por Esto es Quiero gastarlo en tela Aunque no nos dé Por producción Ahora mismo Nos dará Vale Vale Estamos en Vale Me ha faltado un clic Aquí Vale Y ganamos un punto Más de diplomático Ok Fuck tío Está guapa la serie Está guapa la campaña Para no tener Así ningún DLC Ni nada Esta campaña Vale Chicos Pues lo vamos a dejar Por aquí Vale En el siguiente capítulo Le vamos a meter Una guerra muy tocha A Lituania Vale A ver si le podemos Quitar un buen cacho De territorio Poco más que decir Nos vemos en el siguiente Chao Chao Pa 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 Pam Que tiene Que tiene Que tiene Que tiene Un